¿Cuál es el simio más grande que existe en nuestros días? Se trata del gorila, principalmente de una subespecie llamada vulgarmente como gorila oriental de llanura. Los machos pueden alcanzar una altura promedio de 1 metro 76 centímetros al estar de pie y pueden pesar 163 kilogramos, mientras que las hembras pueden pesar la mitad y medir 1 metro 60 centímetros de pie, por lo que estos gorilas son más robustos que los gorilas occidentales, sin mencionar que estos gorilas cuentan con unos brazos alargados y muy desarrollados. Puede que ahora tengas cierto temor de acercarte a uno de estos grandes animales, sin embargo son pacíficos, claro, con la condición de no molestarlos. Un aspecto interesante de su conducta es que son sociables, tanto que pueden agruparse de 5 a 30 individuos, pero como buenos primates tienen una estructura jerárquica, en la que un macho lomo plateado es el líder de la tropa y es él el encargado de protegerlos, por ejemplo los guía para alimentarse o cobijarse. ¿Te has preguntado por qué tienen una espalda plateada los machos alfa? Pues este color se debe a una gran cantidad de pelos plateados, normalmente es propio de los gorilas machos que superan los 12 años de vida, etapa en la que ya ha pasado su actividad sexual, por lo que esta característica representa fuerza y dominancia, por lo tanto cuando un macho joven comienza a madurar tiene que abandonar al grupo y formar uno nuevo, él será solitario hasta que se agrupe con otras hembras y posteriormente tendrá su prole, pasarán algunos años y conseguirá su pelaje plateado. Por cierto, ¿por qué crees que los machos alfa no permiten a otros machos maduros en el grupo? Exacto amigo, esos animales son polígamos, quiere decir que un solo gorila espalda plateada se relaciona con todas las hembras del grupo, sin embargo no solo los jóvenes machos abandonan la manada, también lo hacen las hembras jóvenes, de esta manera se adhieren a otros grupos o forman nuevos grupos. ¿Sabías por qué los gorilas golpean su pecho? Lo hacen para intimidar a otros gorilas machos y alejarlos de las hembras, también lo suelen hacer cuando se sienten amenazados o para mantener el orden de las crías. Esta técnica le sirve para mantener el orden del grupo. Tal vez te preguntes, ¿a qué se debe que esta subespecie de gorilas tenga un nombre tan largo? Es simple, se llaman gorilas orientales de llanura debido a su hábitat, ya que viven en los bosques tropicales de las montañas y tierras bajas que se encuentran en la parte este de la República Democrática del Congo. Incluso pueden habitar zonas pantanosas cubiertas por densas capas de vegetación, en especial si son plantas del género Ciperus, ya que forman parte de su dieta. Este gorila es principalmente folívoro, quiere decir que se alimenta fundamentalmente de hojas y le gustan tanto que puede dejar únicamente los tallos de un arbusto. Sin embargo, no se alimentan únicamente de hojas, también pueden incluir en su dieta algunos frutos, semillas, corteza e incluso insectos. No te admires, un cuerpo tan musculoso necesita de mucho alimento. Este gorila, así como las otras subespecies de gorilas, se encuentra en peligro crítico de extinción. Lamentablemente, aún teniendo un gran parecido físico con el hombre, se han visto afectados por nosotros mismos. Por ejemplo, esta subespecie de gorila ha tenido una reducción del 77% desde 1990. ¿Te imaginas qué tan devastadores somos? Recuerda que tus decisiones pueden tener un buen impacto en el mundo. Dino al tráfico de animales silvestres. Esto es Vivo Ceres Oficial y si quieres ser el primero en ver el próximo video, suscríbete a este canal. Fue un gusto compartir esta información contigo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!